¿Qué tal? Muy buen día. Les habla el doctor Samuel Ramírez Flores. Soy coordinador estatal de los sistemas de vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral, sífilis congénita, VIH y hepatitis virales por parte del OP de Servicios de Salud Jalisco. Y antes que todo quisiera darles la bienvenida a esta edición 2022 del curso del abordaje clínico y epidemiológico de los casos de enfermedad respiratoria viral. Esto con motivo del inicio de la temporada alta o de la temporada invernal que va de la semana 40 a la semana 20 del siguiente año. En esta ocasión inicia en la semana 40 del año 2022 y termina en la semana epidemiológica 20 del año 2023. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral. Vamos a ver entre otras cosas qué es lo que debemos de hacer como médicos de primer contacto cuando estemos ante un caso de enfermedad respiratoria, cómo los debemos de clasificar, cuáles son las definiciones operacionales que nosotros tenemos que tomar en cuenta para clasificar en un inicio a nuestros pacientes, ofrecerles qué tipo de pruebas en qué momento y actualizar la evolución de estos casos en su momento dependiendo de los resultados del laboratorio. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este tema muy interesante. Bueno, antes que todo, nosotros en vigilancia epidemiológica nos tenemos que respaldar delineamientos estandarizados, así como los clínicos utilizan las guías de práctica clínica para respaldar sus manejos clínicos. En epidemiología nosotros nos basamos en los lineamientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de los diferentes sistemas de vigilancia epidemiológica que existen en nuestro país. El caso de la enfermedad respiratoria viral y por motivo de la pandemia por COVID-19 y por la epidemia de influenza que hubo en el año 2009, pues utilizamos una vigilancia sentinela en un inicio para la influenza y que posteriormente cuando llegó la pandemia por COVID-19, pues utilizamos ese mismo modelo sentinela que se utilizaba en la influenza, modificando algunas situaciones para poder abarcar también la enfermedad por COVID-19. Es así que a partir del 2020, el modelo sentinela de vigilancia de la influenza migró y se llama desde esa fecha, enfermedad respiratoria viral para poder abarcar tanto la influenza, el COVID-19 y otros virus respiratorios que pueden causar enfermedades en los humanos. Entonces, este manual a partir del 2020 ha sufrido varias actualizaciones dependiendo de los diferentes momentos de la pandemia, de las diferentes cepas que han ido apareciendo históricamente y pues de la historia natural que ha ido cambiando a través de la pandemia de esta enfermedad por COVID-19, siendo la última actualización hasta la fecha la que sucedió en marzo del 2022 y que tiene esta portada verde con los logos de la federación y que pues es el manual en el que actualmente nos basamos para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral. Y vamos a ver cuáles son los puntos más importantes y que interesan a los médicos de primer nivel que nos van a ayudar a sacar una información muy valiosa para la toma de decisiones en salud con todo lo que ustedes puedan recabar desde el consultorio. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta vigilancia epidemiológica? Siempre vamos a estar centrados en el paciente, lo más importante es el paciente y ayudarlo en su tratamiento y en encontrar la salud lo más pronto posible. Entonces, el objetivo principal va a ser la detección inmediata de los casos con la finalidad de prevenir la propagación de los diferentes virus respiratorios, en especial la influenza y el COVID-19 por la pandemia que todavía vivimos. Generar información además epidemiológica de calidad que nos va a servir en su momento para la toma para la toma de decisiones. Estas situaciones deben de estar respaldadas y debemos de darles validez apoyándonos de definiciones operacionales y de resultados de laboratorio para poder confirmar o descartar casos de COVID-19 o confirmar casos de algún otro virus respiratorio que sea de importancia para la nación. Y bueno, ¿cómo se lleva a cabo esta vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral? Se lleva a cabo gracias a la vigilancia sentinela, como ya les comentaba, que es un modelo de vigilancia epidemiológica que toma un pedazo representativo de la población, una parte representativa de todo el universo poblacional de nuestro país, para tener información epidemiológica de calidad y que esa parte representativa de la población nos diga o nos dé un panorama lo más cercano posible a la realidad en cuanto a la infección por COVID-19 o por influenza. Y bueno, esta vigilancia se lleva a cabo en las 473 unidades médicas que se denominan USMER o unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria por su abreviatura y el resto en las unidades que se consideran no USMER. Y bueno, ¿qué diferencia una unidad USMER a una no USMER? Pues que una unidad USMER tiene cierto porcentaje de muestreo que debe de cumplir porque su principal objetivo es la vigilancia actualmente de COVID-19, pero en años anteriores pues era principalmente diagnosticar la influenza y los tipos de influenza que estaban circulando en nuestra población. Para entonces, actualmente las unidades USMER deben demuestrear el 10% de los casos ambulatorios y el 100% de los casos que presenten sintomatología grave. Y por decir que un paciente tiene sintomatología grave, quiere decir que es un paciente que tiene dificultad respiratoria. Entonces, todo paciente que se presente en una unidad USMER con dificultad respiratoria debe ser muestreado sí o sí. De los casos que no presentan dificultad respiratoria, podemos muestrear uno de cada 10. En cuanto a las unidades no USMER, ellos deben de muestrear al 100% de los casos graves igualmente con dificultad respiratoria y a los casos sospechosos con sintomatología leve igualmente, nada más uno de cada 10. Y tomar en cuenta a las mujeres embarazadas o en perperio inmediato, aunque tengan síntomas leves, debemos de muestrearlas al 100%. ¿Por qué? Porque la situación en la que se encuentran de embarazo o puerperio puede darles un mayor factor de riesgo para complicaciones por una infección por COVID o por influenza principalmente. Entonces, otra de las actividades que tienen que tener estas unidades USMER y no USMER es la captura de los casos en la plataforma CISVER. Esta plataforma de vigilancia epidemiológica es específica para los casos de enfermedad respiratoria viral. En esta plataforma se deben de capturar los casos que nosotros vemos que cumplen con definición operacional, que les podemos tomar muestra de antígeno o a lo mejor les tomamos muestra para PCR e independientemente del resultado deben de ir capturados en esta plataforma para poder tener un seguimiento y para poder alimentar una base de datos que posteriormente se analiza por los departamentos de epidemiología de los diferentes niveles de atención. Todas las unidades están obligadas a capturar en el SUIVE el 100% de los casos que cumplan con definición operacional de caso de enfermedad respiratoria viral. El 100% de estos casos deben de aparecer registrados en el SUIVE ya sea con la clave de COVID-19 o con la clave de influenza según la impresión diagnóstica del médico. Independientemente si ya tienen un resultado o no, si el médico por los antecedentes epidemiológicos de ese caso o por la clínica que ellos vean, ellos dicen no, este caso para mí es influenza. Si esa es su sospecha diagnóstica, aunque todavía no tengo un resultado, debe de registrarlo en el SUIVE en su hoja diaria para que el estadígrafo en su momento pues lo suba al SUIVE con el diagnóstico que el médico dejó ahí y no se va a mover. Afortunadamente actualmente pues tenemos la posibilidad de tener pruebas rápidas para COVID-19 que tienen una alta sensibilidad y especificidad y que si las aplicamos en el momento indicado pueden ser de mucha utilidad para detectar a los casos realmente negativos de COVID-19 y poder ya sospechar entonces probablemente en influenza o en algún otro virus respiratorio. Entonces hay que utilizar estas herramientas, hay que utilizarlas adecuadamente para que la estadística se grave de manera adecuada y podamos tener la información más real posible de lo que estamos viviendo en nuestra población con estas enfermedades respiratorias. Y a todo esto, ¿cuáles son las unidades USMER de nuestro estado? Pues bueno, tenemos diferentes, de diferentes instituciones, tenemos algunas del IMSS pero la mayoría dependen de la Secretaría de Salud. Aquí tenemos un listado donde vienen todas estas unidades USMER del estado que son las que se encargan principalmente de la vigilancia de esta enfermedad respiratoria aunque importante mencionar que a partir de que inició la pandemia por COVID-19 tanto las unidades USMER como no USMER están obligadas, como ya vimos, a ser el porcentaje de muestreo prácticamente igual. Incluso está la indicación de que si una unidad USMER o no USMER tiene la posibilidad de a los pacientes con sintomatología leve que solamente deberíamos demostrar el 10%, si tenemos la cantidad de insumos y el personal debidamente capacitado para la toma de muestras podemos hacer más de ese porcentaje y no hay ningún problema. Al contrario, mientras más muestremos, creo que tenemos un panorama lo más acercado a lo real y nos sirve mucho más para la toma de decisiones. Entonces es muy importante eso, si tenemos la capacidad de personal y de insumos para muestrear a tantos pacientes podamos, hay que hacerlo para tener la mejor información posible. Y bueno, vamos a repasar un poquito cuáles son las definiciones operacionales que están actualmente vigentes para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria y vamos a empezar con la de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. Esta es la definición operacional que de entrada debemos de utilizar cuando nos llegue un paciente con sintomatología respiratoria y vamos a tomar en cuenta a todas aquellas personas de cualquier edad que en los últimos 10 días hayan presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas. ¿Cuál es? Tos, disnea, fiebre o cefalea. Al menos uno de ellos ya nos está dando uno de los criterios para sospechar que esta persona tiene una enfermedad respiratoria viral. Y debe de ir acompañado esta sintomatología de al menos uno de los siguientes signos o síntomas que pueden ser mialgias, artralgias, odinofagias, calofríos, dolor torácico, rinorrea, polipnea, anosmia, disgeusia o conjuntivitis. Si ustedes pueden darse cuenta, esta es una definición operacional muy sensible. Prácticamente muchos de los casos de enfermedad respiratoria van a caer aquí independientemente si son virales o bacterianas. Muchos de estos casos van a caer en esta definición operacional y van a cumplir con el criterio para ser estudiados o para ser sometidos a una prueba diagnóstica. Entonces, muy importante que tomemos en cuenta esta definición operacional. Por otro lado, vamos a tener otra definición operacional que va a ser el caso de infección respiratoria aguda grave y que esta definición operacional nos va a servir para poder clasificar a los casos que tengan dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué datos nosotros tenemos para decir que un paciente tiene dificultad respiratoria? Pues va a tener disnea, dolor torácico o desaturación. Si el paciente tiene alguna de esas tres o las tres, vamos a decir que el paciente tiene dificultad respiratoria y vamos a clasificarlo como un caso de infección respiratoria aguda grave y sí o sí debería de ser muestreado, esté en una unidad USMER o en una unidad no USMER. Porque ya vimos en diapositivas pasadas que debemos de tomarle muestra al 100% de los casos que tengan definición operacional de infección respiratoria aguda grave o dificultad respiratoria. Muy bien, seguimos con definiciones operacionales. Tenemos la de caso confirmado por laboratorio y la de caso confirmado por prueba antigénica. Son dos definiciones operacionales diferentes. En una hace alusión a la prueba de PCR del laboratorio y la otra a la prueba antigénica, que es la que más utilizamos actualmente para hacer el diagnóstico o descarte de COVID-19. Y bueno, en cuanto a la de caso confirmado por laboratorio, va a ser toda aquella persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que aparte tenga diagnóstico confirmado por un laboratorio avalado por el INDRE, por una prueba de PCR positiva que sea avalada por el INDRE. Hay diferentes laboratorios, tanto universitarios como privados, que son avalados por el INDRE. Hay una lista que emite la COFEPRIS en donde aparece todo ese listado de laboratorios en donde podemos nosotros tomar en cuenta como un resultado válido para la vigilancia epidemiológica. Por otro lado, los casos confirmados por prueba antigénica van a ser todas aquellas personas que cumplan con la definición operacional de caso sospechoso que ya vimos y aparte que tengan una prueba antigénica rápida positiva por un estuche avalado por el INDRE. Hay también un listado que emite la COFEPRIS de cuáles son los estuches que están avalados por el INDRE y que han sido sometidos a pruebas y comparados contra el estándar de oro que es la prueba de PCR y que tienen un buen rendimiento y que pueden ser utilizadas para el diagnóstico de COVID-19. Importantísimo tomar en cuenta que estas pruebas de antígeno son útiles nada más cuando se toman durante los primeros siete días de inicio de los síntomas. Entonces, hay que tomar muy en cuenta la fecha en la que el paciente inició sus síntomas para que cuando utilicemos la prueba de antígeno siempre tengamos que estar dentro de esos siete días de que inició los síntomas porque es cuando estas pruebas tienen un mejor rendimiento y nos pueden ayudar mejor a confirmar o descartar un caso. Y bueno, hace algunos meses la Secretaría de Salud emitió esta imagen que es muy representativa muy fácil de entender sobre cuándo es mejor utilizar una prueba antigénica. Ya dijimos que se debe de realizar dentro de los primeros siete días. ¿Por qué? Porque es cuando va a tener un mejor desempeño y donde las personas generalmente tienen una mayor carga viral para COVID-19 y es más probable que tengamos un resultado positivo en esos días o que si realmente la persona no tiene COVID pues salga un resultado negativo y estemos seguros de que esa persona no tiene COVID-19. Seguimos con más definiciones operacionales y otra forma de confirmar un caso de COVID-19 es por asociación epidemiológica. Para poder decir que una persona tiene COVID-19 sin realizarle una prueba de PCR o prueba antigénica debemos de tomar en cuenta los siguientes criterios. Debe de ser una persona que cumpla con definición operacional de caso sospechoso primeramente o sea que tenga signos y síntomas de una enfermedad respiratoria que haya tenido contacto estrecho sin sana distancia por 15 minutos o más continuos o acumulados de 2 a 14 días antes del inicio de síntomas. Que el contacto que tuvo en ese tiempo haya sido positivo a PCR o una prueba de antígeno y que esta persona con la que tuvo contacto esté registrado en el sistema CISBER en la plataforma CISBER para nosotros tener un respaldo de que sí efectivamente esa persona con la que usted tuvo contacto está aquí registrada en CISBER con una prueba positiva de PCR o de antígeno y usted la vio hace 10 días cuando esa persona ya tenía síntomas y usted está empezando con síntomas muy similares a él. Entonces, sin necesidad de realizar una prueba podemos decir que por asociación epidemiológica usted también tiene COVID-19. Esa es otra forma de confirmar casos por COVID-19. Y bueno, toda esta información que se recaba en esta plataforma CISBER es alimentada principalmente por los médicos de primer contacto ya sea de primer nivel de segundo o de tercer nivel los médicos que ven por primera vez a una persona con sintomatología respiratoria pues debería de estudiar estos casos debería de utilizar las definiciones operacionales para clasificarlos de primera intención decidir tomarles una prueba ya sea de PCR o de antígeno confirmar o descartar primeramente porque seguimos en pandemia el diagnóstico de COVID-19 y posteriormente ya pensar en algún otro diagnóstico la unidad médica debe de alimentar esta plataforma CISBER para que después reciba la validación del departamento de epidemiología a nivel jurisdiccional posterior de esa validación el estado debe de realizar lo mismo en los diferentes niveles ya sea por institución como en mi caso el OP de Servicios de Salud Jalisco y el estado por parte del doctor Roberto Carlos Rivera y posteriormente de esa validación pues llegará toda esa información a la Dirección General de Epidemiología que es a nivel federal y que es la que recaba toda la información para realizar los panoramas nacionales y las recomendaciones a nivel nacional por motivo de la pandemia que todavía vivimos y bueno a manera de resumen en esta diapositiva pretendo presentarles una pregunta que nosotros como médicos de primer contacto debemos de hacernos cuando estemos ante un caso de enfermedad respiratoria que pregunta es ¿qué hacer ante un caso que cumple con una definición operacional de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral en las unidades de salud? ¿qué es lo que tengo que hacer si estoy ante un caso de esos? pues bueno primeramente cuidarnos utilizar nuestro equipo de protección actualmente pues casi el 100% del personal de salud se encuentra vacunado contra COVID-19 con sus respectivos refuerzos y eso cambia mucho el panorama en cuanto en cuanto a la capacidad que tiene el virus de infectarnos por primera vez o nuevamente entonces es muy importante que estemos muy atentos cuando tengamos la oportunidad de aplicarnos refuerzos o de vacunarnos si es que no nos hemos animado a vacunarnos puesto que la vacunación hace una diferencia muy importante en cuanto a la prevención de la infección por COVID-19 y por influenza entonces hay que estar vacunados hay que estar protegidos utilizar el equipo de protección necesario que debemos de tener para las enfermedades respiratorias podemos tener traje Tyvek con guantes con careta con cubrebocas N95 o si no tenemos traje Tyvek podemos utilizar una bata quirúrgica que nos cubra adecuadamente utilizar guantes pudieran ser gogles también el N95 y muchas de sus variantes o el cubrebocas quirúrgico nos puede proteger pero sobre todo cuidar la parte de la vacunación que es lo más importante entonces ya que estemos seguros de que estamos protegidos con toda la indumentaria necesaria pues hay que valorar los días de evolución que tiene el paciente que tenemos en nuestro consultorio la sintomatología que tiene este paciente y los insumos con los que contamos tenemos pruebas de PCR tenemos la capacidad de tomar pruebas de PCR los hisopos necesarios y tenemos capacidad de enviar a la jurisdicción para que posteriormente se envíe la muestra al laboratorio estatal o tenemos pruebas de antígeno disponible que sean kits avalados por el INDRE que aparezcan en el listado de COFEPRIS si tenemos alguna de estas dos situaciones pues entonces podemos hacer ayudar a este paciente podemos tomarle su muestra podemos llenarle su estudio epidemiológico que sería de los primeros pasos este estudio epidemiológico estoy casi seguro que todos ya los conocemos a estas alturas es un cuestionario oficial que se le debe de hacer a toda persona que cumpla con definición operacional de caso sospechoso se debe de llenar adecuadamente con la mayor cantidad de variables posible que podamos llenar de cada caso porque al final será información que se analice y que nos ayudará a tomar decisiones en los diferentes niveles tenemos que hacer la notificación inmediata al nivel administrativo superior con el estudio epidemiológico o sea todas las unidades están obligadas a notificarle a la jurisdicción que tienen un caso de enfermedad respiratoria viral y que lo van a muestrear con prueba de PCR o con prueba de antígeno vale y lo notifican con su estudio epidemiológico debidamente llenado deben posteriormente registrar este caso en la plataforma CISVER como ya dijimos los médicos deben de anotarlo en su hoja diaria para que posteriormente el estadígrafo de su unidad o de su cabecera de área o de su jurisdicción capture los casos debidamente en la plataforma CISVER el envío de la muestra de exudado faringio en caso de que hayamos tomado la decisión de tomar una prueba de PCR se debe de de tomar la muestra y de enviar a la jurisdicción para que sea enviada al laboratorio estatal o si se tomó la decisión de tomar una prueba de antígeno porque el paciente cumplía con los días pues plasmar en el estudio epidemiológico el resultado que obtuvieron para que posteriormente sea registrado en la plataforma CISVER y bueno aquí tenemos un algoritmo que igualmente viene en el manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral en donde nos dice que tenemos que hacer si vamos a tomar una prueba de PCR primero que todo debemos identificar si el caso es sospechoso o enfermedad respiratoria viral como lo hacemos ya dijimos con la definición operacional el paciente no cumple con definición operacional pues entonces hay que establecer el diagnóstico diferencial con una consulta convencional hay que revisar al paciente y hay que dar el diagnóstico que ustedes crean conveniente en caso de que el caso si cumpla con la definición operacional de caso sospechoso que es lo que tenemos que hacer primeramente elaborar el estudio epidemiológico de enfermedad respiratoria viral llenarlo adecuadamente posteriormente tomar una muestra que esta muestra sea tomada por un personal capacitado puede ser médico enfermero el personal médico que esté capacitado para hacerlo lo puede hacer tomando en cuenta el porcentaje de muestreo que debe de hacerse en una unidad USMER o no USMER que a estas alturas pues prácticamente es el mismo porcentaje de muestreo 10% de los pacientes ambulatorios y el 100% de los pacientes con dificultad respiratoria posteriormente hay que hacer la notificación inmediata a nivel jerárquico que corresponda y hay que recomendar el aislamiento en los casos no graves en su domicilio y en el caso grave referir a segundo o tercer nivel en caso de que sea necesario posteriormente cuando se toma la muestra y se analiza en el laboratorio pues podemos tener dos opciones un caso positivo a COVID-19 o un caso negativo a COVID-19 aparte pues otro algoritmo del laboratorio si los casos son negativos a COVID-19 un porcentaje de esos casos que resultan negativos son posteriormente estudiados para confirmar o descartar virus de influenza o en alguno de sus variantes este otro algoritmo nos dice que tenemos que hacer si es que decidimos realizar una prueba antigénica prácticamente es el mismo algoritmo que comentamos en la diapositiva pasada para las pruebas de PCR sin embargo aquí pues vamos a utilizar las pruebas rápidas antigénicas tomar en cuenta aquí lo más importante que el paciente si inició sus síntomas hace menos de 7 días es útil hacer una prueba de antígeno de lo contrario pues sería mejor tomar una prueba de PCR y aquí bueno recordar cuál es el porcentaje de muestreo para las unidades USMER ya dijimos el 100% de los casos hospitalizados o casos que presenten dificultad respiratoria hay que tomarles muestra de PCR uno de cada diez para los casos que son ambulatorios o que no presentan dificultad respiratoria y si vamos a utilizar pruebas de antígeno recordar que estén dentro de los primeros siete días de inicio de síntomas para que sea útil esta prueba recordar también que las mujeres embarazadas o en cuerpo inmediato que presenten síntomas leves aunque sean síntomas leves a estas personas se les debe de tomar muestra al 100% de los casos ¿por qué? por el riesgo que tienen de sufrir complicaciones y la muerte por COVID-19 en esta población en específico entonces tomar en cuenta muy bien ese dato embarazadas o en cuerpo inmediato hay que tomarles muestra al 100% y claro podemos excedernos de este porcentaje en el caso de los casos ambulatorios si tenemos suficiencia de pruebas de antígeno o de PCR podemos pasarnos de este 10% de muestreo y incluso pudiéramos tomarle al 100% de los casos ambulatorios si es que tenemos el insumo suficiente y bueno ya casi para terminar voy a presentarles aquí el estudio epidemiológico vigente que ha sufrido algunos cambios y que a inicios de abril pues es el que todavía utilizamos hasta la fecha entonces tenemos este estudio epidemiológico que al inicio nos pide recabar datos generales de los pacientes y de la unidad en donde estamos haciendo la atención de este de este caso algunos datos clínicos en la segunda parte de este estudio epidemiológico relacionados con los síntomas que puede llegar a tener el paciente cuando inició como lo clasificamos de manera inmediata como ambulatorio o si necesito hospitalización en este caso si lo clasificamos como una enfermedad tipo influenza o como una infección respiratoria aguda grave y algo muy importante en este estudio epidemiológico que se agregó a partir de abril de este año que está en la parte de los antecedentes epidemiológicos donde podemos observar aquí ya la presencia del antecedente de vacunación puesto que a estas alturas pues parte importante de nuestra población ya se encuentra vacunada por lo menos con una dosis al inicio de las campañas de vacunación y mucha parte ya de la población con los refuerzos pertinentes derivados de la aparición de diferentes cepas a lo largo de la pandemia entonces ya tenemos aquí la información de las diferentes vacunas que han estado en distribución tanto en México como en el mundo y que y que podemos plasmar aquí estos antecedentes de los pacientes si ya tienen la vacuna cuántas dosis de la vacuna que es información importante al final para poder hacer una comparación sobre cómo se presentan clínicamente los casos que ya estaban vacunados contra los casos que no estaban vacunados por ejemplo bueno este otro algoritmo también viene disponible en el manual de procedimientos estandarizados y que va específico para el manejo de los contactos ¿qué nos dice este algoritmo? pues que si puede haber contactos en la población de pacientes que son confirmados a COVID-19 o alguna otra infección viral entonces primero hay que ver si estos casos estos contactos tienen síntomas sugestivos de enfermedad respiratoria viral si cumplen con la definición operacional de caso sospechoso entonces igual como ya lo hemos venido mencionado lo primero es hay que elaborar el estudio epidemiológico de caso hay que recomendar el aislamiento y la toma de muestra dependiendo el porcentaje que debamos de tomar estemos en una unidad USMER o no USMER y tomando en cuenta también si tenemos suficiencia de prueba de antígeno y que el paciente cumpla con estar dentro los primeros 7 días de inicio de síntomas o prueba de PCR para los casos que no estén dentro de este tiempo posteriormente pues dependiendo de la prueba que hagamos primero hay que descartar por motivos de que todavía vivimos en una pandemia por COVID pues primeramente descartar el diagnóstico de COVID-19 confirmarlo o descartarlo en caso de que se descarte hay que hacer diagnóstico diferencial acciones de control y seguir el algoritmo de laboratorio que les voy a mostrar más adelante y bueno para tomar en cuenta a un caso como contacto va a ser toda persona que haya mantenido contacto estrecho como ya vimos en una de las diapositivas quiere decir convivencia a menos de un metro de distancia por 15 minutos o más de forma continua o acumulados con un caso confirmado por laboratorio por prueba de PCR o por prueba antigénica a COVID-19 desde 2 hasta 14 días antes del inicio de síntomas entonces esta es la definición de un contacto y pues vamos a desarrollar este algoritmo dependiendo de lo que encontremos en el paciente y bueno aquí está el algoritmo complejo del laboratorio estatal que sigue para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria aquí a este nivel vemos las unidades USMER y las NOSMER donde ya dijimos que en la USMER se van a mostrar al 100% de los casos graves o sea 100% de los que presenten dificultad respiratoria y 10% de pacientes ambulatorios el 100% de las muestras tanto de una o de otra se deben de procesar primeramente para COVID-19 para SARS-CoV-2 tratar de detectar el virus puesto que todavía seguimos en pandemia si el resultado salió positivo pues hay que actualizar la plataforma SISVER y el caso que ya debe de estar ahí registrado por parte de la unidad de salud debe de sufrir una actualización diciendo que tuvo un resultado positivo a COVID-19 por laboratorio en caso de que no tanto las muestras de pacientes ambulatorios como de pacientes graves una de cada 10 de esas muestras que salieron negativas se van a procesar para virus de la influenza y todas sus variables las variables de virus de influenza que son de mayor importancia por la circulación que tienen en nuestra población pueden ser diferentes tipos de virus de la influenza y nos pueden dar pues un resultado positivo o negativo en caso de que sea positivo de igual manera se actualiza el caso que ya debe de estar registrado en la plataforma SISVER y debe decir el caso pues no fue COVID pero fue influenza de tal tipo o influenza no subtipificado o fue algún otro virus respiratorio y a grandes rasgos es como se lleva el algoritmo de laboratorio tanto para unidades USMER como no USMER y bueno para finalizar ¿qué importancia tiene toda esta información que ustedes recaban en sus unidades de salud y en su consulta y clasificando estos casos de enfermedad respiratoria? pues bueno al final nosotros tenemos que evaluar todo el trabajo que ustedes hacen tenemos que analizar toda esa información que ustedes nos mandan a través de los estudios epidemiológicos que capturan en plataformas SISVER y una forma de evaluar el cómo estamos trabajando es mediante indicadores y estos indicadores se utilizan tanto bueno se utilizaban ya desde hace algunos años para influenza ahora se llama enfermedad respiratoria viral pero siguen siendo estos indicadores nosotros calificamos la cobertura que tenemos durante la temporada alta ya dijimos que empezó en la semana 40 y que va a terminar en la semana 20 del siguiente año si tenemos una adecuada cobertura si estamos estudiando con los porcentajes adecuados de las unidades USMER y no USMER de enfermedad respiratoria viral la oportunidad que tenemos para la notificación de estos casos recordemos que es una enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica por lo tanto la notificación es inmediata e inmediata en epidemiología quiere decir dentro de las primeras 24 horas de detectado el caso entonces dentro de las primeras 24 horas que nuestro paciente cumple con la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral cuando cumple con esa definición operacional corren las 24 horas para nosotros hacer la notificación con oportunidad cómo está la calidad de la muestra a los pacientes que nosotros les tomamos muestras si el laboratorio no nos la rechaza quiere decir que tenemos una buena calidad de muestra y eso también se califica si los casos que nosotros estudiamos cuentan con una clasificación final o sea que estamos al pendiente de que si el laboratorio ya me reportó el resultado positivo o negativo o positivo influenza o positivo algún otro virus respiratorio pero este caso tiene una clasificación al final no se quedó en blanco o se perdió el seguimiento y no supimos nunca qué fue del resultado del paciente eso también se califica por lo que hay que tener un buen seguimiento de la evolución de los casos que registremos y notifiquemos y las diferentes proporciones de muestreo tanto para los casos con dificultad respiratoria que se clasificarían como IRAC que eso serían el 100% de los casos tanto como los casos de enfermedad tipo influenza o casos que no tienen dificultad respiratoria que debemos de muestrear estrictamente el 10% pero ya dijimos que si tenemos la cantidad de insumos podemos muestrear más de ese porcentaje y bueno por mi parte sería todo les agradezco mucho su atención y les doy nuevamente la bienvenida a este curso virtual que va a tener información de mucho interés para ustedes sobre el manejo clínico las últimas actualidades para el manejo tanto del COVID-19 como de la influenza en nuestro país y en el mundo y también cómo van las campañas de vacunación tanto para COVID e influenza estacional que ya arrancaron y que tenemos que darle seguimiento para poder ofrecerle a la población y recordarle siempre que la vacunación va a ser la principal forma de prevención de estas enfermedades bueno por mi parte es todo les dejo mi contacto y muchas gracias por su atención